¿Cómo les va? Sí, está nevando Está nevando Tres novedades importantes Una Está nevando, así que los que vienen ahora en invierno van a seguir disfrutando de nieve ¡Mucha nieve! Cinco días dieron de previaje para los que quieren venir en octubre que es el previaje para los que no tienen ni idea y estuvieron en un frasco lleno de nieve como en Ushuaia Bueno, el previaje beneficia a los que quieran viajar por todo el país, si quieren venir a Ushuaia vengan, no hay ningún drama pero es para viajar por todo el país Entonces, cualquier inversión que vos hagas en la industria turística para comprar pasajes, hoteles alojamiento, excursiones todo eso que lo conglomera una empresa de turismo, por ejemplo Info Ushuaia, que somos nosotros todo lo que adquieras con cualquier agencia de viaje, para ir a cualquier lugar del país te benefician al 50% de lo que inviertas Pero en las sesiones anteriores la 1 y la 2 la hicieron recopada y dieron un montón de tiempo de anticipación para que todo el mundo se enterara para que le contaras a todo el santo planeta y hasta para juntar unos mangos Pero, ¿qué pasa? Lo estiraron tanto ahora que acaban de confirmar hoy en plena nevada en Ushuaia que tienen solo 5 días para reservar y recibir la factura y cargarla tienen solo 5 días los que quieren venir del 10 de octubre al 31 de octubre tienen solo 5 días para confirmar el viaje últimos 5 días primeros y últimos el de hoy ya fue y los que quieran venir entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre tienen tiempo mágicamente así como una eternidad de solo 12 días entonces los que ya estaban en lista de espera con nosotros que ya tenían todo organizado los hoteles los vuelos las excursiones y solo faltaba para pagarlo esperando que saliera el previaje ya hoy se les dio tratamiento a una gran parte y los que siguieron en lista de espera continuamos mañana igual estamos hasta las 12 de la noche todos los días ¿qué pasa si yo ya saqué pasaje? excelente pregunta ¿qué pasa si ya sacaste el pasaje? esa parte no va a entrar en el beneficio no te van a reiterar nada porque ya lo había sacado con anticipación antes previo a que se oficializara la fecha de inicio del previaje 3 pero no te preocupes si necesitas alojamiento nos mandas un whatsappazo y te ayudamos y lo que sea el alojamiento y las excursiones si van a entrar en el previaje así que ahí vas a recibir el reintegro y pero si yo ya compré el vuelo y ahora tengo el hotel y las excursiones ¿de qué me va a servir el beneficio? adiviná de qué salir a comer te vas a Lodelino a volver pedís una centolla riquísima anteanoche estuve en Lodelino un gran cariño bueno preguntas ¿es obligatorio viajar de a ¿cuántas personas? de ninguna la que vos quieras si viajas sola viajas sola chau listo el beneficio es para vos después no sé si viajas en familia listo el beneficio lo reparten entre los adultos mayores de 18 años de la familia no hay ningún drama bueno ¿qué más? preguntas del previaje si venís en diciembre y entra hasta el 5 de diciembre la fecha del viaje te beneficias con el previaje ¿qué más? ¿qué más preguntas? no va a haber nieve en octubre o en noviembre y menos en diciembre que de vez en cuando puede caer una nevada así suele pasar incluso en enero en diciembre no pasa nada ¿qué sí hay en octubre? pingüinos vuelven los pingüinos cuando se va la nieve no por una cuestión de si hay nieve o no pero más o menos para que tengan una idea en Ushuaia cuando se va la nieve septiembre largo primeros días de octubre empiezan a regresar los pingüinos que normalmente arrancamos la temporada del 15 de octubre así que todos los que quieran conocer pingüinos en Ushuaia van a poder hacerlo con el previaje ¿qué más? en octubre y diciembre el cruce de la cordillera de los Andes en la aventura de 4x4 lo vamos a cruzar la cordillera de los Andes en la aventura de 4x4 la única ciudad trasandina de toda la república argentina Ushuaia bueno eso también se hace en octubre noviembre diciembre todo el verano navegar el canal Beagle obviamente y ahí vamos a descubrir gran parte de nuestra historia nuestros nativos eran los nómades canoeros los famosos yámanas que nos regalaron ese canal Onayaga hoy le llamamos canal Beagle pero Onayaga era como ellos lo habían denominado y sobre él descubrimos gran parte de nuestra bifauna isla de lobos marinos de dos alternativas de uno y de dos pelos los que vengan ahora siguen disfrutando la nieve hasta el 5 de octubre Cerro Castor el centro de esquimas moderno de toda la república argentina y el que está hasta la manija bueno volvamos a las preguntas ya tengo los pasajes Gabriela perfecto ya tenés los pasajes info.usuaia.com whatsappaso abajo igual creo que las chicas van a poner un link también llenen el formulario y automáticamente por orden de prioridad a como van llegando se les da tratamiento al tiro no más puede usar el previaje si Gabriela si por ejemplo ya sacaste pasaje y te contrataste un mega hotel de los de más lujoso de todos que por supuesto tienen mucho más de inversión y ya equiparaste el cupo del previaje con eso que recibís beneficio también podés reservar las excursiones gracias excelente pregunta previaje ¿se puede usar en octubre? si viajas en octubre si entre el 10 de octubre y el 31 si vos querés venir en octubre compras ahora elegís todas las excursiones el alojamiento si ya tenés el vuelo espectacular perfecto ¿cuánto es? vamos a poner un número 140 mil pesos excelente fantástico ¿me hacen la factura y la puedo cargar en el previaje para octubre? si claro que si de esos 140 recibís 70 mil de beneficio tarjetas de crédito en cuantas cuotas otra excelente pregunta 3, 6 y 9 cuotas ahora quedó 3, 6 y 9 cuotas así que fijas por supuesto aprovechen tiene que ser sí o sí pago con tarjeta de crédito o pago con tarjeta de débito o transferencia bancaria yo lo compré fin de julio no entra en el previaje no no Graciela las compras son exclusivas a partir de hoy del día de hoy y hasta dentro de 5 días más o sea si no compraste hoy o en los próximos 5 días no podés ponerlo dentro del previaje tu compra que ya la pagaste en julio no entra en este beneficio y entonces los adultos mayores tienen el 70% de reintegro no el 50% como el resto de los mortales hasta 18 años entonces todo el resto de los comunes nosotros el 50% de beneficio los adheridos afiliados como se dice al PAMI reciben el 70% de reintegro gracias Juan José que me hizo acordar que Don Rogenio es un adulto mayor y tenía ese beneficio que más como hay que hacer donde comprar para PAMI delita es el mismo procedimiento así que delita no te preocupes llenás el formulario si no querés llenar el formulario entra a la página y manda un whatsappazo info.usuaia.com si estás en el celu hay un globito verde le das click lo tocas así con el dedo y se te abre el whatsapp automáticamente y ahí de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche estamos todos los santos días para ayudarlos a organizar sus vacaciones perfectas en Ushuaia cono sin nieve ahora hasta el 30 de septiembre a disfrutar nieve a morir el cerro cierra el 5 de octubre así que mucha nieve todavía y para los que están enganchando el previaje del 10 de octubre hasta el 5 de diciembre tiene que ser el viaje recibís la factura cargas esa factura te vamos a mostrar cómo se hace y una vez que la cargas te llega a tu domicilio una tarjeta de previaje como si fuera una tarjeta de débito y si ya tenés la aplicación del Banco Nación Argentina BNA+, o tenés cuenta en el Nación ya te lo acreditan automáticamente ahí se acredita el primer día del viaje ¿qué más? bueno alguna otra pregunta del previaje los que se enganchan recién solo 5 días 5 5 días para los que quieren aprovechar el previaje entre el 10 de octubre y el 31 de octubre y la segunda tanda del 1 de noviembre al 5 de diciembre que tienen 12 días solamente para reservar así que bueno hermosa gente me voy mega tarde a una reunión de producción justamente así que ahí le van a quedar los whatsappasos para que se contacten la OFI los que quieren aprovechar el previaje en octubre y los que no también los que no también nos pueden decir hola ¿qué tal? en Buenos Aires está más lindo que en Usuai y no pasa nada vengan vengan un saludo